saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy mis amigos vamos a asistir a la muerte el fallecimiento de un personaje que ha estado acompañando a la humanidad desde hace varias décadas y que seguramente va a terminar como un doctor who próximamente me lo veo venir me lo veo venir porque esa es la realidad mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y miren cuáles son las intenciones que se gestan en este país y en los países del primer mundo respecto a la agenda woke porque a ellos no les importan los personajes no les importan las franquicias y menos el esfuerzo la dedicación los sacrificios de los creadores y los autores originales muchos de ellos ya bajo tierra y que no tienen forma de cómo defender sus creaciones mis amigos vamos entonces a entrar en la triste realidad y como siempre por allá les voy a dejar unos cuantos enlaces en este caso hablando acerca de doctor strange les dejo ahí la realidad de lo que se avecina para que lo vean se pongan en contexto y después se den cuenta de cómo funciona la industria del entretenimiento occidental y mis amigos también les invito a que todos ustedes me sigan en esta plataforma y atrás en twitch caja de descripción van a ver los enlaces a esta plataforma y a todas mis otras plataformas para que todos nos encontremos ahí compartamos ustedes compartan ahí en los directos y puedan dar su opinión y todas esas cosas para papá la pasemos muy bien mis amigos noticia de doctor strange hace un par de días estuvimos viendo estuvimos hablando acerca de que kevin feige este señor de aquí que es muy blanquito reescribió doctor strange 2 porque es un hombre muy blanco y aún así yo no sé si es que serán bots no sé si es que serán empleados de disney yo que voy a saber diciendo que revise las fuentes no es que las fuentes están ahí ellos mismos lo están diciendo ellos mismos lo están haciendo los cambios a todos los personajes y ahora nos vamos a encontrar con que doctor strange exterminado por marvel cómics en el mes de septiembre marvel cómics anuncia que está matando a doctor strange 2 a doctor strange perdón este mes de septiembre el universo marvel pierde a su hechicero supremo en dead of doctor strange número 1 publicó marvel.com el escritor de marvel cómics jet mackay y el artista lee garbet les traen la saga final de doctor strange este septiembre porque cuál es el problema de doctor strange es un hombre blanco heterosexual ese es el problema ya este señor no lo decía que por eso no había aparecido este otro en esta serie porque es muy blanco hay qué lindo todo estaba aquí juntico eso es kevin feige nos decía que habían reescrito doctor esto perdón que no aparecía doctor strange de cumberback porque sencillamente era muy blanco y este doctor strange por eso no apareció en wandavision porque era muy blanco y aún así había una persona solamente era una bueno un par pero me acuerdo mucho de uno que decía revisa las fuentes no revisa hasta lo tuve r porque mira lo que está pasando vamos a continuar yo voy yo le restriego eso en la cara porque mire no puede ser uno tan ciego o es un bot o es un troll o es un o es un espía corporativo de disney es que yo no yo no entiendo o sea yo 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 no le encontraría otra razón otra explicación tenemos el sitio agrega desde su primera aparición en 1963 1963 1963 estos son los superhéroes de toda la vida en la cultura estadounidense de décadas los superhéroes exterminados vilmente porque porque patata porque necesitan volverlos walk décadas porque sus creaciones o sus intentos de creación son tan patéticos como copito de nieve y espacio seguro son tan patéticos como la hija de star fire son tan patéticos como el como la copia barata de ben 10 que adquirió los poderes oliendo los gases de su abuelo eso es los intentos de la agenda cuando procuran maquinar personajes con todos esos elementos de la corrección política hasta ahí le llega la creatividad si señores hasta ahí no les da para más su primera aparición en 1963 en strange tales 110 los pioneros de los cómics stan lee y steve dicton dictó el doctor steven strange ha protegido la tierra de amenazas místicas este yo no sé si ya falleció pero stan lee si seguro estoy segurísimo que ya murió no tiene la oportunidad de defender a sus creaciones no no la no no tienen bueno dice aquí ha protegido la tierra de amenazas místicas invasiones interdimensionales y otros horrores incalculables como el hechicero supremo este septiembre todo eso termina y el universo de marvel quedará en defenso como nunca antes en death of doctor strange en septiembre cuántos años 60 años quedan ahí seis décadas de levantar un personaje de millones de fans seguir las aventuras de doctor strange este va a ser el final y no van a tener las esferas del dragón para revivirlo que utilizarán que multiversos utilizarán más aún con quién lo van o con qué lo van a reemplazar seguro que será un reemplazo walk les acabo de decir marvel comics aún tiene que anunciar un nuevo su hechicero supremo pero matar a doctor strange sigue a kevin feige revelando que no usaría el personaje en wandavision porque en strange es un hombre blanco y también que tanto fue anda vision como doctor strange 2 tuvieron que ser reescritos porque el personaje es un hombre blanquito sí 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 nuestro gran amiguito aquí el hombre blanquito heterosexual de tres piernas y aún así hay gente que intenta defender las actuaciones de disney y las actuaciones de kevin feige y no se da cuenta lo que está pasando ahora si exterminan a doctor strange en septiembre por eso tampoco incluyeron al tipo en wandavision y yo les he dicho la excusa era supuestamente hay no es que no podemos permitir permitir que un hombre blanco ayude a una mujer porque esa es la retórica divisiva de la corrección política no cada uno tiene que actuar o sea por encima de los demás qué de malo hay que éste le hubiera ayudado a ésta o mejor aún si éste apareció en el mundo de ésta en el lo ayudó a él sencillo señores el problema es raquetismo de disney raquetismo de kevin feige irónicamente un tipo bien blanco dirigiendo toda la orquesta con el poder porque no si el problema son los hombres blancos porque no se hace un lado esa es la congruencia de esta gente sigamos probablemente podamos adivinar que el mcu seguirá los cómics en realidad los cómics se reescribe se escribieron para seguir al mcu desde alrededor del año 2012 y que benedith cumberbuck podría ser reemplazado como doctor strange del mcu nuevamente simplemente porque es un personaje masculino blanco dudan de esta información dijo disney lo dijo ellos mismos transmiten buenas ideas sobre los blancos doctor strange va a ser lo mismo que doctor juan la serie de televisión también antiquísima que se fue a lo más oscuro del averno del rating porque pusieron a doctora juan se apoderaron del personaje en eso terminó esa serie de televisión y aquí están siguiendo exactamente lo mismo con otro con otro hechicero que vean el tiempo con doctor con doctor strange que ironía que le pasa al mundo si el doctor strange no está en él es una pregunta para que para la que estoy emocionado de mostrarle a la gente la respuesta en la muerte de doctor strange dijo mackay strange ha sido un elemento fijo de marvel desde los primeros días si desde hace 40 desde hace 60 años y ahora este tipo lo está eliminando pero ahora su tiempo se ha agotado porque porque patata y como fan de strange todos esta gente que dice ser fans de una franquicia lo único que están haciendo es exterminarla por eso ojito con los thunder cats y ojito con otras producciones que dicen ser muy fans y que a la hora la verdad sencillamente utilizan esto es para que la gente no se preocupe pero los que nosotros estamos así todos los que somos así listos para mirar las cosas sabemos que eso es pura falacia ha sido un privilegio agridulce para guiarlo a través de su último día y los efectos de esa bola de nieve hemos preparado una gran historia para enviar a strange y no puedo esperar a que la gente se una a nosotros yo no sé los verdaderos fans si se vayan a destruir la magia de su personaje favorito asistiendo al entierro de este personaje yo no sé si estarán dispuestos a sacrificar años y años de acompañamiento un personaje para que después disney porque patata lo ponga y lo extermine para dar cabida sencillamente a otras cosas que no son porque esto va a ser un cambio doctor strange va a cambiar en otra cosa así de sencillo doctor strange ha estado durante mucho tiempo en la parte superior de mi lista de personales más codiciados ajá tener finalmente la oportunidad de dibujar una serie tan trascendente es bueno mágico trascendente no estás teniendo la posibilidad mejor dicho se te ha ordenado porque yo no bueno un fano lo haría un fan le dice hey te vamos a contratar para que extermines a tu personaje favorito yo no creo que se vaya a prestar para eso un verdadero fan eso que lo haga el autor original pero uno solamente es un seguidor como he dicho anteriormente a la gente en eeuu no respetan a los autores que se puede esperar de lo demás dijo garbet no podría estar más emocionado por el proyecto y porque todos vean lo que tenemos reservado para steven y lo más cercano a él ajá exterminarlo jet conjuró el final perfecto para el doctor strange y es una verdadera tercera revelación nos vemos en septiembre nos vemos en septiembre pues vamos a ver cómo les va porque este pobre personaje ya ha llegado a su fin y cuál ha sido su fallo ser un hombre blanco un personaje blanco heterosexual en estos tiempos tan oscuros y vuelvo y lo digo mientras aquí en occidente están moviendo toda esta agenda la corrección política donde el mensaje principal es lapicito y lapicito no genera descendencia sacapunta sacapunta no genera descendencia en china han autorizado que los ciudadanos puedan tener las parejas hasta tres hijos mis amigos así es la realidad no nos podemos quedar frente a pequeños matices que nos quieren mostrar aquí hay que ver el cambio fundamental que están haciendo el lavado de cabeza a la sociedad la re ingeniería emocional y psicológica de los ciudadanos porque la misma disney lo ha dicho a ellos no están no les importa el entretenimiento ellos lo han dicho no están por el entretenimiento están es para dictar las conductas sociales hollywood disney mis amigos estaré leyéndoles en la calle comentarios clic en el botón de suscripción que está a este ladito y es completamente gratis sigan viendo vídeos potentes aquí en el canal para que se enteren de la cruda realidad no se dejen engañar por las apariencias bonitas de una producción vean lo más allá porque esto no tiene que eso tiene que ver con geopolítica y geo geonatalidad y un montón de cosas más no se queden solamente con eso mis amigos hasta pronto